Música Estos son los mensajes que los ángeles nos traen esta semana. En el plano espiritual el nacimiento, es decir que una nueva etapa, una nueva vida, una nueva manera de pensar y sobre todo de sentir espiritualmente nos acompaña esta semana. Nos invitan a nacer a lo nuevo. En el plano mental la envidia, no nos dejemos sentir menos que otras personas. En el plano material las decisiones, para que llevemos a la acción todo eso que estuvimos pensando. Y en el plano emocional el ángel del silencio. Algunas emociones es mejor guardarlas para otra semana. Esta semana entonces nos dicen que nos abramos a lo nuevo, que ya saquemos la envidia de nuestra vida, que llevemos a la acción todo lo que sentimos y que nos guardemos las emociones en nuestro interior para poder trabajarlas, para poder transitarlas y nacer a lo nuevo. Amén, namasté, gracias.